La homicidia de la cantante Irma Lidia no tuvo ni tendrá fecha para su juicio y es que esta mañana se reportó que falleció en el reclusorio norte el abogado Jesús Hernández Alcocer. Aquí tenemos todos los detalles de primera mano. Fue el pasado 23 de junio cuando la cantante Irma Lidia fue asesinada en pleno restaurante de la Colonia del Valle de la Ciudad de México por Jesús M, su esposo, abogado de 79 años de edad quien tras una acalorada discusión le disparó. La joven intérprete se casó con el abogado en mayo del 2021. Cuatro meses después, ella pidió el divorcio argumentando violencia pero pasó poco tiempo y la pareja se reconcilió. Volvieron a casarse en noviembre del mismo año. Siete meses después, Irma perdió la vida. El atacante trató de huir pero fue detenido junto con el chofer que lo acompañaba. Un juez determinó vincular a proceso de prisión preventiva oficiosa a Jesús M durante cuatro meses que fueron fijados para la investigación complementaria. Lo he dicho y lo reitero, ni compadrasgos ni influyentismos permitirán que el caso quede impune. Todo el andamiaje institucional esté en marcha para consolidar una investigación con perspectiva de género, científica, profesional y sobre todo contundente para castigar este atroz delito cometido en agravio de la joven cantante. Pero hace unas horas, hoy, 4 de octubre, se reportó su muerte. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México así lo confirmó. Jesús N., quien se encontraba privado de su libertad en el reclusorio preventivo Barón y Norte, esta mañana manifestó sentirse mal de salud por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo. Sin embargo, a las 10.45 horas fue diagnosticado sin signos vitales. El pasado 12 de septiembre, había sufrido un infarto cerebrovascular y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada. Trascendió que su equipo legal habría solicitado nuevamente arresto domiciliario, pero le fue negado. Uf, se me va a descansar, digo, se puede descansar. El señor es tal cual yo no conocí, yo nunca lo vi. Estoy en condiciones de platicarles una historia. Cuando estaba en el reclusorio, a través de unos abogados, me buscó él y un día me habló por teléfono y entonces me empezó a decir, no, es que mira, Irma Lidia esto y la mamá lo otro y la abuela y está bien. Y le digo, ¿y en qué le puedo ayudar? Es que yo quiero darte una entrevista, pero quiero que nos pongamos de acuerdo. Y le digo, ¿sabe qué? Primero tengo que pedir autorización yo en mi trabajo, porque no es un tema el cual estemos manejando, porque yo no trabajo ni en otra policía, nada, a pesar de que hay una persona en el medio artístico. Pero déjeme pedir autorización. Y al siguiente, a los dos días me llamó. Entonces, tomamos la decisión de que yo no lo fuera a entrevistar. Entonces, le digo, fíjese que dice, no, pues, ¿qué te da miedo o qué? Y le digo, no, no, es que me dé miedo. Entonces, me picó, ¿me entiendes? Claro. Y me dice, pero, bueno, ¿vienes o no vienes? Le digo, bueno, que sí voy. O sea, yo todavía saltándome las instrucciones de mi producción. Sí, claro, claro. De mi producción, sí voy. Dice, entonces, ¿te van a hablar para ponernos de acuerdo? No, pues, no nos vamos a ponernos de acuerdo, porque yo tengo que preguntar lo que tengo que preguntar. Nunca más me volví a hablar. Gracias a Dios. Afortunadamente, fallece esta mañana este señor, 79 años de edad, y entendemos que sí, aparentemente fue el que asesina a su esposa, a Herma Lidia Gamboa. Exactamente. Aquí la gran duda es qué va a pasar después del fallecimiento. Se continúa con el proceso para determinar que sí fue quien asesinó o no. Se queda ya en el aire. ¿Ya por qué no? Porque es que había muchas dudas, porque aseguraban también que existió un video en donde decían que en el video ella se veía que también estaba portando un arma. Entonces, hay muchas dudas. Lo que se sabe es que al día de hoy este restaurante sigue trabajando de manera normal. Sin embargo, el área donde se llevó a cabo este asesinato continúa cerrada y vigilada por un policía. Las personas que trabajan en estos restaurantes también al día de hoy están tomando cursos para saber cómo tratar o cómo abordar este tipo de situaciones. Tanto los cocineros como los de limpieza, como el de seguridad, todo el personal tienen que tomar este curso, un curso intensivo de más de siete horas, me dicen, que es en el que les enseñan cómo deben de actuar y cómo reaccionar y estar trabajando de la mano de las autoridades. Digo, finalmente una situación tan negativa es la que los hace tomar estas precauciones para evitar que en un futuro sucedan. Pero sí la duda queda, ¿qué pasa aquí en este caso? Yo creo que tendrá que seguir la investigación porque recordemos que no nada más era él el responsable. Hay otra persona que también está detenido precisamente como responsable de este asesinato que tristemente, por supuesto, sucedió. Y también hay otra persona todavía que se sigue buscando, que es la que sale con esa maleta. Entonces, yo creo que no, o sea, sí él ya desafortunadamente no está, pero no olvidemos esa persona que huye del restaurante supuestamente con la pistola. Entonces, hay todavía algunos involucrados que tendría que seguir el caso, yo creo, Lalo. Totalmente de acuerdo. Un punto importante sí que pasa, yo creo que el caso y la investigación debe seguir. Y que también... Porque no fue el único responsable. Aquí no aplica de muerto el perro, se acabó la raza. Exactamente. Y también sí veíamos que se decía, va a ser tratado con todas las de la justicia y como cualquier ciudadano, bueno, se sabe también que no era así el caso. Él se encontraba dentro del reclusorio con uno de sus escoltas, el cual seguía trabajando para él, el cual lo cuidaba, no permitía que se le acercara la gente. Yo sé de muy buena fuente que al interior del reclusorio el señor contaba con televisión, computadora, internet, tenía acceso a todo el mundo exterior en cuanto a información, en cuanto a poder comunicarse, en cuanto a poder tener comida privilegiada, que no fuera del reclusorio. Pero eso no ocurre aquí. En cualquier momento. No ocurre en México eso. Claro, claro. Y podía pedir incluso comida hacia el reclusorio de cualquier restaurante de lujo y se le era llevada todos los días. Pues mira, no le sirvió de nada. Y ya está.